En Guantanamera, Guaquira, Guantanamera En Guantanamera, Guaquira, Guantanamera Te he ido a Guantanamonacita, por el boy de almanza de su vida En Guantanamonacita, por el boy de almanza de su vida Es la mente de Guantanamera, que no va a bailar en la de tu vera Guantanamera, Guaquira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Te he ido a Guantanamera, que no va a bailar en la de tu vera En Guantanamera, Guantanamera Guantanamera